Quiero informarle al país que luego de cumplir un compromiso en Sardinata, en el Catatumbo colombiano y aproximándonos a aterrizar a la ciudad de Cúcuta, el helicóptero presidencial fue víctima de un atentado. Nos encontramos en el helicóptero del señor ministro de la defensa, el ministro del interior, el gobernador de Norte de Santander y mi persona. Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal. Lo cierto es que es un atentado cobarde, donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial. Una vez más, reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país. Quiero una vez más reiterar ese mensaje. Aquí no nos amedrentan con violencia, ni nos amedrentan con actos de terrorismo. Nuestro estado es fuerte y Colombia es fuerte para enfrentar estas amenazas. Seguiremos trabajando todos los días y demostrando que el estado hace presencia en cualquier lugar del territorio. Le damos instrucciones muy claras también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas. Pero el mensaje es que Colombia sigue siempre fuerte enfrentando la criminalidad y nuestras instituciones están por encima de cualquier amenaza. Muchísimas gracias.